¿Cómo están familia? Bienvenidos a una edición, a tu canal La Nueva Revolución del Salvador. Bueno, Arena se prepara para unir fuerzas y es curioso porque acabo de publicar una noticia de Rosa Chávez que usted va a poder verla en el recuadro. Llevan el mismo guión que Arena y que Simán. ¡Qué bajo ha caído la Iglesia Católica! Pero mientras tanto, veamos acá. El presidente de Arena asegura que sus diputados están dispuestos a votar para superar el veto presidencial, para defender la salud, la vida, el trabajo y la democracia. ¿Y la democracia es tan pendejo la democracia? Si son ellos los que no dejan hablar a sus diputados nada de Arena porque si no los quitan. ¿Qué vamos a hablar de democracia? ¿Qué pasa? Que ellos quieren juntarse, entre ellos Margarita de Escobar, que espero estas elecciones no sean reelegidas. Erick Salguero, presidente de Arena, anunció esta tarde que los diputados de su partido están dispuestos a votar para superar el veto presidencial. Aquí podemos verlo. Esto es Fuente de la Página. Y lo vi. Margarita de Escobar decía que ya están dispuestos a dar el voto. Erick Salguero, fíjense. Presidente de Arena, Sobaleva de Javier Simán, anunció esta tarde que los diputados de su partido están dispuestos a superar el voto. Felicia Cristales ya dijo que no. La ley de emergencia que aprobaron los diputados la semana anterior. Los diputados de Arena han anunciado que, cuanto antes llame Mario Ponce, presidente de la Asamblea, a sesión plenaria, votarán sin dudar para superar el veto presidencial. Aquí podemos ver un resumen de los tweets. Fuente diario de la Página. Erick Salguero, nuestros diputados de Arena están listos para superar el veto presidencial. Defender la salud, la vida, el trabajo, la democracia y la libertad del pueblo salvadoreño. Y más abajo, Margarita de Escobar. Si hoy convocan a plenaria, hoy mismo daría mi voto para superar el veto. Y defender la salud, la vida y el trabajo. Y la democracia. Y así sucesivamente, muchos, muchos más. A Margarita de Escobar tuve yo que darle un zamaquión, porque me parecen muy estúpidas y muy hipócritas lo que ella ha dicho. Como pueden ver acá. Si hoy mismo convocan a plenaria, porque ella lo dice, si hoy mismo convocan a plenaria, daría mi voto para superar el veto y defender la salud, la vida y el trabajo, la democracia y la libertad del pueblo salvadoreño. A lo que yo tuve que ponerle, ojalá si fueran de rápido para hacer una reforma de pensiones o para devolver los robados y los sobresueldos. Eso fue lo que le tuvimos que decir, porque es curioso que cuando es cosa para tocar a sus, a sus financistas. No hombre, se tardan un chingo de años en resolver un problema. Pero es para cosas de servirles de sobaleo a su jefe. Así ve, rapidito. Y no les importa que sea un día domingo. Ahí van corriendo los hijos de puta. Ahora veamos. Dice ladrona, te crees la gran reina que ni tu propia sombría sostenés. Mal parida. Ahí pueden ver ustedes a Margarita de Escobar como lleva a una gente del pueblo para que le sostenga la sombría. Ahora, ¿no creen ustedes realmente que esto es como un símbolo de esclavitud, los que nos quieren ver? Yo espero que dejen de votar de una vez por todas, por gente y por mujeres así, que creen que porque tienen un cargo, el pueblo le son esclavos. Y son ellos los que reciben el sueldo de nosotros, de nuestros impuestos. Ahí le dejo esta noticia, la verdad. Y vea usted esta imagen. Bueno, después la vamos a analizar. Hasta pronto. Aquí en el recuadro puede ver usted la noticia. Una noticia creo que más me ha amargado es las opiniones de Rosa Chávez en contra de Nayib Bukele. Muchas gracias por todo, familia. Suscríbase al canal. Comparta todas estas noticias en su muro para que cada vez la nueva revolución sea más fuerte. Mi nombre es Marcelo Darin. Hasta pronto.